Un beneficio que la universidad ofrece a los estudiantes que asisten a MSU Denver es poder disfrutar de una opción de seguro médico con beneficios exclusivos de ahorro de costos. MSU Denver tiene un requisito de seguro de salud para los estudiantes que tomen nueve o más horas de crédito en el semestre de otoño o primavera. Hay dos opciones para que los estudiantes cumplan con este requisito. La opción uno es que los estudiantes participen en el Plan de Seguro Médico Estudiantil ofrecido por la universidad, también conocido como SHIP. Este programa es coordinado por la Oficina de Seguro Estudiantil de MSU en Denver. La inscripción en SHIP es fácil y automática. Cuando un estudiante se registra para nueve o más horas de crédito, la prima del seguro se agrega automáticamente a la cuenta de matrícula y cuota del estudiante. A diferencia de otros planes, el costo es el mismo sin importar su edad, dónde vive y además está disponible para estudiantes indocumentados. SHIP proporciona 12 meses de cobertura para los estudiantes que tomen nueve o más horas de crédito en los semestres de otoño y primavera. Como un ahorro de costos especiales, SHIP ofrece los siguientes beneficios exclusivos para los estudiantes, para todos los servicios obtenidos en el Centro de Salud en Auraria. Cobertura de 100% de todos los servicios médicos. Visitas al consultorio, procedimientos y suministros sin costo alguno. 20 dólares de costo máximo por medicamentos con prescripción. Sin deducible, sin coseguro y sin copagos. Además, el Centro de Salud de Auraria ofrece Conveniente acceso al campus de Auraria Servicios de atención primaria, atención sin cita previa y servicios de salud mental. Las especialidades médicas incluyen Médicos en medicina familiar, medicina deportiva, ginecología y psiquiatría. Los servicios adicionales incluyen Medicamentos in situ, radiografías y servicios de laboratorio. Citas sin cita previa. Y citas programadas. SHIP también proporciona beneficios integrales dentro de la red para los servicios médicos que se obtienen en proveedores médicos de la comunidad y cientos de hospitales en Colorado a nivel nacional e internacional. La opción 2 es para estudiantes que están asegurados por un plan de seguro de salud que cumple con los requisitos aparte de SHIP. En este caso, SHIP se agrega automáticamente a la cuenta de matrícula y cuota del estudiante para los estudiantes que tomen nueve o más horas de crédito. Sin embargo, los estudiantes que elijan la opción 2 pueden presentar un formulario de exención de seguro médico en línea antes de la fecha límite del semestre para optar por no participar en el programa SHIP patrocinado por la universidad. Se requiere un formulario de renuncia de exclusión voluntaria para cada semestre de otoño y primavera en el que un estudiante tome nueve o más horas de crédito. Cada exención presentada será auditada para verificar el cumplimiento y verificación de la cobertura. Una vez que la aprobación de auditoría ocurra, el honorario de la prima de SHIP será removido de la cuenta del estudiante. En resumen, los estudiantes pueden elegir entre la opción 1 o la opción 2 para cumplir con el requisito de seguro de salud de MSU Denver. El seguro de salud es una industria compleja y no todos los planes de seguro son iguales. Independientemente de cuál opción escoja, evaluar y comprender sus opciones de seguro de salud es tiempo bien empleado. Para obtener información adicional sobre el Plan de Seguro Médico Estudiantil y el Centro de Salud en Auraria, vaya a healthcenter1.com.